¿Esto puede o no favorecer a la actividad industrial en la entidad? Bienvenida. Gracias, Mariana. Nosotros tenemos acá en la isla de Margarita una excelente expectativa en relación a la ley de zonas económicas especiales. Definitivamente va a ser una herramienta importante para todos los pequeños y medianos industriales de la isla, así como también para todos los comercios. Nosotros estamos teniendo cantidades de mesas de trabajo en varios ámbitos. El impacto que nosotros esperamos va a ser realmente importante para la economía y el desarrollo del Estado. ¿En qué áreas consideran ustedes que puede verse favorecido el industrial en cuanto a la ley de zonas económicas especiales o cuáles específicamente cree usted que se pueden ver favorecidos? En la isla de Margarita hay una cantidad de emprendimientos y de industrias. Nosotros estamos acá ensamblando plantas eléctricas, estamos ensamblando motores, ahí se están ensamblando y construyendo barcos de altura. Estamos fabricando pinturas, se están fabricando textiles, se están fabricando uniformes. Y con este impulso que esperamos tengamos con la ley de zonas económicas especiales, se va a continuar su reactivación y vamos a tener cercanía y vamos a poder comercializarlo no solamente con tierra firme con el resto de Venezuela, sino también con la cantidad de islas que tenemos acá en el Caribe. En estas condiciones que hoy día tiene el tema económico en la entidad, ¿cuáles son las áreas que usted considera deberían potenciarse en este punto y además favorecerse con el puerto libre? Yo comenzaría por el tema crediticio. El tema crediticio es un punto supremamente importante para la reactivación económica. Los empresarios, los pequeños, medianos, industriales, sin créditos bancarios, se vuelve complejo y cuesta arriba el tema del desarrollo. Eso por un lado. El otro lado está el tema de la conectividad, el tema de los servicios públicos. Al nosotros tener la mesa servida con estos ítems que considero son los más importantes, inmediatamente la rueda comienza a girar más rápido. Cuando estamos en un momento como el que atraviesa la isla de Margarita, en este momento de festividad, producto de la Virgen del Valle, da esto expectativas o ánimo de ver una isla floreciente o intentando florecer otra vez. ¿Es esa la visión que tiene el sector industrial? ¿Cómo están ustedes en este momento tratando de inspirar a quienes quizá han tenido o han pasado por la crisis que ha atravesado Venezuela? Sí, estamos de fiesta. Estamos en la Semana de la Virgen y todos estamos de fiesta y muy contentos. Desde los gremios, desde Fede Cámaras, tenemos mesas de trabajo y estamos coordinando incentivos. Nos estamos sentando con el Ejecutivo Nacional para coordinar, para plasmar cuáles son las necesidades y los requerimientos que tenemos. Como todos saben, este acercamiento que tiene el Ejecutivo ha hecho reactivar en la isla la economía, el tema turismo, el tema comercio. Esa actividad comercial, ese tema turístico, ¿demanda del sector de la pequeña y mediana industria más servicios? Totalmente. ¿Más obligación? Completamente, claro que sí, porque al reactivarse los servicios, los prestadores de servicios, los técnicos, todo comienza a demandar y en consecuencia la actividad productiva emerge. ¿Tienen ustedes en este momento la capacidad para poder brindar esos servicios si se potencia el turismo como se ha esperado de cara al 2023? Nosotros estamos organizándonos con la ayuda de Fede Cámaras, con las cámaras. Se está trabajando, se está coordinando con los servicios públicos, con la conectividad para ir cada día mejorando toda esta prestación de servicios. Estamos todos trabajando en eso. El enlace con el sector público, usted señalaba la importancia de ese compartir entre el sector privado, el sector público y tratar de unir esos esfuerzos para lograr un mejor desarrollo. Yo quisiera saber, en materia industrial, ustedes han tenido acercamiento con el Ministerio de Industrias. Claro que sí. ¿Han llevado o llevan a cabo algún tipo de proyecto en conjunto para el beneficio de la zona? En el tema de las pequeñas y medianos industriales, el gobierno regional y el gobierno estatal, el gobierno nacional han decretado temas bien importantes para el desarrollo de la isla. Entre ellos está, por ejemplo, acá en la isla de Margarita, tenemos el decreto.